¿Cuál es el trabajo de los candidatos que corrieran? El país me dio a mí cuando tuve la oportunidad de desarrollarme en mi empresa, hoy como servidor público me toca a mí devolver al país lo que el país me dio y esto lo hemos hecho con un trabajo fuerte, firme, lo estamos haciendo hoy en campaña divulgando este trabajo y recibiendo el apoyo de las bases, nos sentimos muy satisfechos con el apoyo de las bases del partido. En estas primarias el CD se está acogiendo al ganador de las elecciones en el 2014, el pueblo panameño reconoce el trabajo del gobierno del señor presidente, las encuestas de opinión pública dan una popularidad de más del 60% tanto al presidente como a su gobierno. El pueblo panameño sabe que ya no puede soportar un gobierno de promesas no cumplidas, tuvimos un alcalde de la ciudad capital que tuvo dos periodos en gobierno de la alcaldía y no entregó resultados. Tenemos otro candidato que para tratar de lograr empinar en las encuestas utiliza las obras del gobierno para beneficiarse políticamente. Esto el país no lo quiere más, el país lo que quiere es que continuemos con las obras, el país lo que está buscando es que el proyecto del cambio continúe y yo soy la mejor garantía dentro de mi partido y así lo siento y así me lo han expresado la gran mayoría de mis copartidarios de la continuidad del trabajo del gobierno del señor presidente y del gobierno nacional. Si el futuro el presidente le pide que se baje para garantizar otra figura que suba la loma, ¿usted se bajaría? El presidente nos ha pedido que hagamos unas elecciones transparentes, democráticas y que ganemos voto a voto las elecciones. Eso son las reglas del juego y así es como vamos a ganar las elecciones en el 2014.